Actualmente se revisa si el predio del nuevo panteón tiene compatibilidad de uso de suelo, por lo que las obras están detenidas, de lo que sería el primer panteón municipal en Salamanca. Lo anterior lo dio a conocer el director de obra pública, Daniel Mireles Vasco. Luego de que le dimos a conocer que las obras de este panteón estaban detenidas, el director explicó que esta obra, que se construyó desde la pasada administración, fue hecha en un predio que, a decir del director actual de obra pública, no se construyó en un lugar idóneo. Estamos revisando con el área de ordenamiento territorial la compatibilidad de uso del suelo, dado que en la zona en la que está planteada hemos recibido comentarios de que no sería la más idónea. Solo se logró concluir la primera etapa de este nuevo panteón, que tuvo una inversión de 9 millones de pesos, de un total de 40 millones de pesos. Está resguardándose lo construido y una vez que se defina su continuidad, pues estaremos en posibilidades de concluirla o lo que se ha construido no tiene problema de empatar con otro proyecto, o sea, oficinas administrativas, acceso, capilla, puede empatar con otra acción que pudiera ser ahí. Le puedo poner un ejemplo, una clínica. Bueno, de esta forma estaremos a la espera del dictamen que le comento, que sería correspondiente al Instituto de Planeación. Finalmente, el director indicó que el Instituto de Planeación Municipal y la Dirección de Ordenamiento Territorial decidirán cuál es el resultado del dictamen que actualmente se está realizando. De ahí se determinará si las obras continuarán o no. Con imágenes de Josué García, Erendira González reportera, Meganoticias.